Con 12 metros de largo, el pez más grande del mar puede elegir entre una gran cantidad de alimentos. El pez ballena no es una especie carnívora. Se alimenta principalmente de planto, filtrándolo a través de sus planquias captilaginosas y tragando miles de litros de agua por hora. En su dieta también predominan los peces pequeños, crustáceos y calamares. ¿Qué pasa si un tiburón ballena se encuentra con un humano? No pasa nada en absoluto, aunque es preferible mantenerse fuera del alcance de su cola, pues la usa como mecanismo de defensa. Si bien es un animal inofensivo, se recomienda no tocar su piel, pues esta puede dañarse por infecciones bacterianas para las que no tiene defensas. En Colombia el lugar más común para encontrar a este gigante es en Santa Marta, en donde llegan atraídos por los cardúmenes de peces. ¿Cuántos tiburones ballena hay en el mundo? En 2012 había 100 individuos, ahora hay alrededor de 180. Este es un gran logro considerando que los tiburones tardan en crecer y reproducirse.